Alfa les estuvo cantando todo el tiempo una canción a los chicos Y fijate como terminó Nachito, repitiendo el lano se la podía sacar de la cabeza La rocola, humana, mirá Nada sirve, escaparse uno mismo, no Puedes salir Ah, dos horas dormiste más menos No tengo idea Pero dormí Yo creo que una De nada sirve Llegó Maurice, totalmente dado vuelta a las 3 de la mañana a los estudios Y agarró la guitarra y empezó a cantar, grabó Media hora, sin letra, sin nada Genio De nada sirve Escaparse de uno mismo, no, no De nada sirve ¿De qué le sirven las heladeras? Y lavarropas, televisores Y coches nuevos y relaciones Y amistades y posiciones Que pueden hacer Que pueden hacer Las mujeres duermen Los cines también están cerrados La guitarra no se puede tocar El candete está bueno, pero no pega Que es un gran lugar De nada sirve Para dormir O también para fifar Trata de hacer la prueba De parar las maquinitas Las maquinitas que llevas dentro de ti Y fijarte que es lo que pasa Que es lo que pasa Cuando te agarra la soledad Y te agarra el estío ¿Cómo se llaman? De nada sirve Lo tengo Yo tenía 12 años Cuando la escuché por primera vez Me partió la cabeza Y esas cosas del mundo Terminé siendo amigo de él Y haciendo un programa de radio Con el hermano Con Bernie Mirabel ¿Y él cómo se llama? Morris ¿Vos sabés quién es Morris? No Nada sirve Escaparse de uno mismo No, no De nada sirve Y 20 horas al cine pueden ir Y fumar hasta morir De nada sirve Escaparse de uno mismo No, no ¿Existe? Por favor, es un himno De nada sirve Escaparse de uno mismo No, no De nada sirve Escaparse de uno mismo No, no De nada sirve Y 20 horas así Ir al cine A comer pochoclos Si la película No te gusta Está mal criticada De nada sirve Cargarle Napta al auto No sabes nada de la vida Y vos le pones diésel De nada sirve Hacer galletitas a las 3 de la mañana Si después van a comer yogur Y al día siguiente no hay para desayunar No, si la escuchás compres Yo te la voy a grabar Te la voy a pasar por Poguasa No escuches Dicto De Bob Dylan Joderos Vídeos De Rolling Stone Escaparse de uno mismo Así Es cierto que es un himno En el rol nacional Pero ¿Cómo quedó Nacho? Nacho terminó Tareando la canción Con la bandana Puede la cabeza Tareando la canción Tareando la canción